El ministro de gobierno confirma que se presentó una acción para la extinción del dominio de bienes de los involucrados en el caso de Pedro Montenegro. La investigación por el caso de Pedro Montenegro y el negocio millonario del tráfico de drogas sigue arrojando nuevos datos. Luego de cruzar información de inteligencia financiera y de la FELQENE, la dirección de bienes incautados determinó que existen numerosos palos blancos que prestaban sus nombres y cuentas para lavar el dinero obtenido de manera ilícita. Son testaferros que tienen conexiones familiares o de negocios con la red dedicada al narcotráfico. A la fecha se tiene 30 personas investigadas, 40 inmuebles, 24 vehículos, un crédito de un millón de dólares y dos empresas identificadas. El ministro de gobierno explicó que se tomó la decisión de presentar la acción para la extinción del dominio de bienes porque encontraron intentos de transferencia de esos bienes para eludir a la justicia. ¿Cuál es su objetivo? Afectar el poder material y logístico de la organización criminal. Mientras la organización criminal disponga de poder económico, poder logístico, tiene posibilidades de manipular cosas, ejercer presión, de repente hasta sobornar autoridades, en fin. El ministro de gobierno informó también que se intercambia información con las policías de Colombia y Ecuador. Aún se busca Enrique Villarreal, quien en el mapa delincuencial que investigó la Felquene figura como el jefe de Pedro Montenegro en el tráfico de droga vía aeropuerto de Viru Viru a Estados Unidos y a Europa.